Otra vez Caminando hasta encontrar Si el amor es un lugar Que el destino me ha escondido por burlarse Otra vez Con el viento golpeando Con la lluvia mojando Y el sol que no está Es esta soledad Que sabe a ti Que duele y hace mal Si tú no estás aquí No es fácil respirar Y no sentir Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo Que me mata y estará así Otra vez Con mi historia en la maleta Con el alma que incompleta Busca un rumbo que se pierde al no encontrarte Otra vez Con el viento golpeando Con la lluvia mojando Y el sol que no está Es esta soledad Es esta soledad No es normal No es normal Pensarte cada día Buscar cada mañana fría La forma de escaparme De esta soledad Es esta soledad Que sabe a ti Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo Si ya no estoy contigo Y como se pinta un cuarto vacío Y como se vuelve una noche hacia atrás Y como se dice Sin decir palabras Que cuando te miro no sé cómo hablar Dime cómo se atrapa una nube Del cielo Cómo se pinta un dibujo en el mar Cómo sobrevive un otoño sin viento Cómo existiera la arena sin mar Cómo se rompen montanas sin tiempo Sin llorar Cómo te explico amor Y abrázame Y apriétame Y bésame Y hazme caricias y besos Y desnúdame Y quiéreme Y quédate y regalame un cielo Para traer En ti Y volar Y volar A ti Y otra vez Cómo te olvido amor Cómo sería Si un día la luna Se enamorara Una noche del sol Y qué pasaría Si un día cualquiera Cayeran estrellas sobre una canción Y una melodía Se hiciera un universo Y sobre tu boca creciera una flor Y me regalara sonrisas y sueños Y dormir en ti Cómo te explico amor Y abrázame Y abrázame Y apriétame Y bésame Y hazme caricias y besos Y desnúdame Y quiéreme Y quédate y quédate Y quédate y quédate y regalame un cielo Para traer Y quédate y regalame un cielo Y regalame un cielo Para atardecer En ti Y volar Y volar A ti Y otra vez Cómo te olvidamos Cómo te olvidamos Cómo sería Si un día la luna Se enamorara Una noche del sol Se nota en tu mirada Que él no te quiere Y que no lo hará Y no te vas Tú no te vas Yo sé que tú no entiendas Pero él me jura Que va a cambiar No sé qué hacer Ni a quién amar Él nunca va a tratarte mejor Mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso Y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras Mi corazón explota En el amor es nuevo Y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño Yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena Y que la luna llena Con un beso te regale Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena Y que la luna llena Con un beso te regale Y nunca va a tratarte mejor Mientras yo estoy loco de amor Él te lleva un beso Y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras Mi corazón explota En el amor es nuevo Y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño Yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena Y que la luna llena Con un beso te regale Él nunca va a tratarte mejor Mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso Y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras Mi corazón explota En el amor es nuevo Y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño Yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Que Dios, no somos iguales Déjame que cure tu pena Y que la luna llena Con un beso te regale Maite Cariel, Tantillo Y por enamorarnos yo estoy loca Y tú estás loco Así que nada es suficiente Y que yo soy la que miente Y que todo tú me diste Que tú siempre me quisiste Que tú nunca hiciste nada Que soy yo la que te hace sufrir Y le dices a la gente Que me buscas, que me quieres Que sin mí de amor te mueres Que solo son rumores Que fue todo un error Que por eso ahora estás así Suplicando que te escuche Y diciendo que todo cambió Y no, y no, y no, y no Pero creo que es mejor Que entiendas de una vez Que tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Y que nada queda entre nosotros Despídete Y no creas que fue fácil olvidarme de tus besos De tus manos, de lo nuestro, de este amor que era tan cierto Que tan solo en un segundo, lo mataste y todo quedó atrás Y me dices que tú harías cualquier cosa por tenerme Por volver el tiempo atrás y que tratará de entenderte Pero yo no veo nada, nada más que solo hablar y hablar Y aunque vengas de rodillas a decirme que todo cambió Solo quiero que lo entiendas y que aceptes Desde una vez que tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Ya nada queda entre nosotros dos Oh, let's be the best Respírate Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Ya nada queda entre nosotros Tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Ya nada queda entre nosotros Oh 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 Déjame que te quiero tanto Tanto, tanto como pida mi corazón No tengas miedo de mí Nunca te haría sufrir Solo quiero que confíes en mi amor Déjame que te quiera Ahora, mucho más de lo que nunca nadie te amó Cuando el sentir es verdad No se le puede ocultar Gracias a ti hoy he vuelto a soñar Sueño contigo Sueño de noche y de día Sueño hasta el fin de la vida Que tú me dejas quererte y cuidarte Sueño contigo Tu cuerpo imaginando Me queda el tiempo pensando Que tú me dejas quererte Como te quiero yo Mírame que te cuide mucho Mucho más de lo que nunca nadie te cuidó Si no es amor Mi amor de verdad ¿Cómo lo voy a llamar? Gracias a ti hoy he vuelto a soñar Sueño contigo Sueño contigo Sueño de noche y de día Sueño hasta el fin de la vida Que tú me dejas quererte y cuidarte Sueño contigo Tu cuerpo imaginando Me queda el tiempo pensando Que tú me dejas quererte Como te quiero yo Te llevo siempre conmigo Y mi amor es fuerte Ya no me vayas Mi corazón te seguirá Sueño contigo Sueño de noche y de día Sueño hasta el fin de la vida Que tú me dejas quererte y cuidarte Sueño contigo Tu cuerpo imaginando Me queda el tiempo pensando Que tú me dejas quererte Como te quiero yo Que tú me dejas quererte Como te quiero yo Que tú me dejas quererte Como te quiero yo Aquí me tienes Dibujando tu sonrisa en el silencio Atrapado entre la inmensidad del tiempo No he dejado de buscarte al despertar Aquí me tienes Aquí me tienes Abrazándome a la idea de que regreses Porque pienso a diario en ti Un millón de veces Y no puedo ser la misma si no estás Si todo lo que soy Si todo lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti Yo no era yo Yo no era yo Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron Aunque el amor puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era yo Yo no era yo Antes de ti Nunca fui yo Aquí me tienes Aquí me tienes Aferrándome a la idea de no perderte Rescatando del vacío algo de suerte Convencerte que sin ti nada es igual Aquí me tienes Inventándome pretextos para hablarte Para que no se haga demasiado tarde Y que vuelvas a mi lado una vez más Si todo lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti Yo no era yo Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron Que el amor puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así Antes de ti No sé caminar si no estás junto a mí Mis pasos no quieren seguir Si intento volar un segundo sin ti Mis alas no quieren abrir Música Música Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así Antes de ti Nunca fui yo Contigo Contigo El cielo se vuelve más claro Se pintan las nubes de blanco Y el sol vuelve a sonreír Solo contigo Solo contigo El tiempo cobró un sentido Y hoy que estás aquí Conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Contigo Las horas se pasan Las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí Conmigo Sé bien Sé bien Mi vida nació contigo Y sé Que tienes un corazón valiente Un alma fuerte Y sé Que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre Mi amor para protegerte Contigo Contigo Las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí Conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Y sé Sé bien 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 Amor para protegerte Y sé que tienes un corazón valiente, un alma fuerte Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás por siempre mi amor para protegerte Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Dejando amor en otros labios Si el corazón te va a doler y vas a ver que estabas tan equivocado Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver y vas a ver Tú vas a ver Tú vas a ver Vas a ver Vas a querer volver Se te olvidó abrazarme cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó Se te olvidó que siempre me juraste estar conmigo Y parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Dejando amor en otros labios Si el corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Fui quien te amaba incondicionalmente Pero vas a saber Y vas a saber Y vas a saber Y vas a saber Vas a querer volver Y vas a saber Y vas a saber Mi destino ya estaba sellado contigo y el corazón te entregué Y aunque el mundo intentó separar los caminos, nunca olvidé Tus caricias marcaron mi piel y tu voz mi corazón Y en tus brazos el cielo encontré y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú, siempre te amé Oh, 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 oh Qué difícil fingir que el pasado no existe Sigues aquí junto a mí a pesar del dolor Tu recuerdo persiste y voy tras de ti Tus caricias marcaron mi piel y tu voz mi corazón En tus brazos el cielo encontré y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú, siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé Eres tú, solo tú, siempre te amé Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú, mi pecado eres tú Mi pecado eres tú, siempre te amé 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 Ya le he dado tres vueltas al mundo Tratando de olvidar Y pinté besos sobre los tuyos No los logré tapar Dime qué hago Si estás en todos lados Tú eres ese clavo Que no logré sacar Me voy de viaje y termino por tu calle Y es que mis pies no saben llegar a otro lugar Dicen que todos los caminos nos llevan al mismo destino Llevan a Roma Llevan a Roma Pero por más que me desvío Sé que al final de mi camino No llegué a Roma Me llevas de ti Passamos el resto de la vida insieme Unidos y más distantes fingiendo de estar bien Llego tu nombre en el fondo del mío Que quiere Pero con el tiempo Recuerdo de nuevo Si yo llegué a comer la neve La nuestra vida no ha preso una vía adversa Pero la destinación de mi mano es siempre la especie Dicen que estar tan lontano no va a perder Pero con el tiempo de mi mano es siempre Dime qué hago Si estás en todos lados Tú eres ese clavo Que no logré sacar Me voy de viaje y termino por tu calle Es que mis pies no saben llegar a otro lugar Dicen que todos los caminos nos llevan al mismo destino Llevan a Roma, llevan a Roma Pero por más que me desvío Sé que al final de mi camino no llega a Roma Me llevas a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti No llega a Roma, me llevas a ti Sto cercando di nascondermi ma Ovunque vada è inutile Volevo solamente andarmene da qua Non fidarti di uno come me Mi sono persa, ma mi basta sapere dove ti trovi Per sapere dove sono potrei andare fino a Roma Ma non è quello che cerco perché un posto senza te non è lo stesso Dicen que todos los caminos nos llevan al mismo destino Llevan a Roma, llevan a Roma Pero por más que me desvío Sé que al final de mi camino no llega a Roma Me llevo a Roma Me llevo hasta a ti A ti, a ti, a ti A ti, a.t, a.y A ti, a.y No llega a Roma Me llevo hasta a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti No llega Roma, me llevo hasta ti No llega Roma, me llevo hasta ti